Uno de los criminales más famosos de Inglaterra fue un hombre llamado Dennis Nielsen, quien durante las décadas de los 70s y 80s asesinó al menos a 15 jóvenes. Hola mis cuervos, soy Marel Sosa, por si no me conoces seguiremos contando de Nielsen, nacido el 23 de noviembre de 1945 en Fraser World. Tras su detención contó que tuvo una niñez dura ya que el matrimonio de sus padres era un desastre, pues su papá era alcohólico y su mamá era fanática religiosa. Además también narró que cuando tenía 8 años fue víctima de agresión sexual por parte de un hombre que lo salvó de morir ahogado en una playa. Según Dennis, tras sacarlo del agua el sujeto se excitó y comenzó a masturbarse sobre él, razón por la que justificaría su gusto por abusar y lastimar a otros hombres. Las autoridades que asumieron el caso a inicio de 1980 detallaron que Nielsen estrangulaba a sus víctimas para luego abusar sexualmente de sus cadáveres y que solía buscar jóvenes con problemas de adicción o de calle. La primera de sus víctimas fue un adolescente de 14 años de edad identificado como Stephen Holmes. Dennis se tropezó con el joven cuando éste intentaba comprar alcohol y al ver que el vendedor se lo negaba por su edad, que era menor, Nielsen se le acercó y lo invitó a su casa a tomar un trago. Esto ocurrió en diciembre de 1978. Estando en la residencia del criminal, éste emborrachó a Holmes cuando el adolescente se durmió. Dennis, que en ese momento tenía 33 años, lo estranguló con una corbata y luego metió su cabeza en un jugo de agua. Escondió por ocho meses el cadáver de Stephen debajo de su piso de tablas para luego quemar sus restos. Un año después, el depredador volvía a atacar. Esta vez su víctima fue un canadiense llamado Kenneth Ockenden, a quien conoció en un bar. Tras beber juntos por varias horas, Nielsen invitó al turista a su casa a cenar. Cuando Kenneth estaba viendo una colección de discos del perverso hombre, éste lo atacó para posteriormente asfixiarlo con el cable de unos auriculares. El asesino retorcido llevó el cuerpo del canadiense hasta su cama y fotografió su cuerpo en posiciones sexuales y, al igual que Stephen, lo escondió debajo del piso de su casa. En mayo de 1980, Nielsen tropezó con Martin Duffy, otro adolescente de 16 años que dormía a las afueras de las estaciones de trenes. Fingiendo ser un buen samaritano, le ofreció al joven sin hogar una cama para pasar la noche. Martin murió ahogado en el fregadero. Luego, su asesino abusó sexualmente de su cuerpo. Otro hombre de los que no se salvó de este criminal fue Malcolm Barlow, de 23 años. Según relató Dennis, en septiembre de 1981, iba llegando a su casa cuando vio a dicho joven desmayado en la calle. De inmediato llamó a una ambulancia. A los pocos días, Barlow regresó a la residencia de su salvador para agradecerle. Nielsen lo invitó a pasar y a los minutos lo estranguló. Y aunque estos son algunos de los tantos asesinatos que cometió este inglés, también se conoció a tres hombres que lograron sobrevivir a sus ataques. Un barman escocés identificado como Douglas se despertó en la casa del asesino después de salir por la noche y descubrió que Nielsen le había atado las manos y los pies y estaba tratando de ahorcarlo con una corbata. Él se defendió y logró escapar y alertar a la policía mostrándole las marcas de su cuello, pero los uniformados lo calificó como una disputa, atrayéndolo al hecho de que ambos hombres habían estado bebiendo. Otro que se salvó fue Paul, de 19 años, quien tras conocer en un bar al criminal serial, aceptó ir a su casa. Pasaron la noche juntos. Al otro día, cuando despertó, se dio cuenta que tenía una corbata en profunda en su garganta. De inmediato salió corriendo hacia el hospital y allí los médicos le indicaron que alguien había tratado de matarlo. Al parecer, Paul no lo denunció en ese momento, pero sí testificó en contra de Nielsen cuando su caso llegó a la corte. Como lo descubrieron a este hórrido criminal, Dennis Nielsen fue capturado en 1983, luego de que sus vecinos, que se quejaban de un mal olor que salía de un desagüe, contrataron a un plomero para que revisara la tubería del edificio y éste descubrió restos humanos. De inmediato, llamaron a la policía, quienes visitaron apartamento por apartamento para averiguar qué ocurría y al llegar a la residencia de Nielsen, el hedor a carne podrida les golpeó en la cara cuando el asesino abrió la puerta. Al ingresar, encontraron una cabeza humana en una olla que había sido cortada y hervida. Según indicaron los uniformados, tras realizar el macabro hallazgo, le preguntaron al hombre dónde estaban los demás cuerpos y él sin titubear le mostró dónde escondía los cadáveres. Además, Dennis les había asegurado a los efectivos que si no lo hubiesen descubierto, probablemente él seguiría matando. Finalmente, el 4 de noviembre de 1983, Nielsen fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua. Falleció en su celda en mayo del 2018, a los 72 años de edad. Nielsen es unitzógen que se desegregó en un sector de la casa. El 5 de noviembre de 9 de noviembre de 14 de noviembre de 14 de noviembre de 14 de noviembre de 15 de noviembre de 11 de noviembre. Nielsen es un encuentro de 12 de noviembre de 14 de noviembre de 14 de noviembre. ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! 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 ¡Suscríbase! ¡Suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase! ¡Suscrí utilizo un humor sencillo её! ¡Suscríke, suscríbase, suscríbase! En la corte del Banco del Rey, a estas alturas el interés del asesinato de Mary Axford había alcanzado un punto álgido en todos los rincones de Gran Bretaña y los abuesos de las noticias de Fleet Street estaban encantados con el giro dramático del caso. Se hizo historia legal cuando Lord Abreu permitió que Tartum se aprovechara de una ley arcaica llamada juicio de ley. Este antiguo derecho requirió a Tartum renovar a su declaración de no culpable antes de lanzar un guante desde el banquillo de los acusados. Esto significó un desafío para William Axford por una pelea a muerte, a menos que uno de ellos se rindiera o quedara incapacitado durante la pelea. Hubo objeciones a la opción del juicio de Berkeley, pero Lord Abreu enunció con orgullo al tribunal es la ley de Inglaterra. Si Axford aceptaba el desafío y ganaba, Tartum sería ejecutado de inmediato, pero si Tartum ganaba tendría que ser liberado y ya no tendría que comparecer ante ningún tribunal en relación al asesinato de Axford. Abraham Tartum sostuvo lo que parecía un pesado guante de cuero con una pluma adjunta e invocó la ley antigua inglesa. Declaró que era inocente y que estaba dispuesto a defender su inocencia con su cuerpo. Luego levantó el guantelete por encima de su cabeza, lo arrojó desde el muelle mientras los periodistas garabateaban furiosamente. El abogado William Axford cuestionó el derecho de Tartum a Trey Barbetel y criticó a Lord Ellen Barber por permitir tal alternativa a un segundo juicio adecuado. Pero las protestas no llegaron a nada, dado que William Axford no había respondido al desafío de Abraham Tartum el 21 de abril del año siguiente. Este último fue despedido por completo. Ya no tendría que ser juzgado por el asesinato de Mary Axford, pero debido a la publicidad adversa nadie contrataría al albañil, por lo que luego emigró a los Estados Unidos. Hasta el día de hoy los criminólogos han intentado en vano determinar quién asesinó a Mary Axford. Ahora los hechos del misterioso caso que tienen extraños ecos del asesinato de Axford. El 27 de mayo de 1975, Barbara Forrest, de 20 años, fue encontrada muerta en la hierba alta de una zanja cerca de Eddington. La habían estrangulado y violado y su cuerpo estaba parcialmente vestido. Había permanecido sin ser detectado durante más de una semana. Bárbara había trabajado en el cercano hogar infantil Pike Heights. Sus rasgos faciales tenían una similitud casi idéntica a la de Mary Axford. Y, al igual de Mary, Bárbara también había sido estrangulada después de haber sido violada. La policía hizo averiguaciones y luego arrestó a Michael Thornton, un oficial de cuidado infantil de Birmingham, que trabajaba en la casa donde Bárbara también había trabajado. Al igual que Thornton, fue acusado de asesinar a Mary Axford en 1817. Michael Thornton fue juzgado por el asesinato de Bárbara Forrest y también fue absuelto más tarde. Ambos asesinatos habían tenido lugar aproximadamente a la misma hora del día. Y, además, ambas víctimas habían ido a la casa de un amigo para cambiarse y ponerse un vestido nuevo antes de ir a bailar la noche de lunes de Pentecostés. Más extraño aún, días antes de que cada víctima fuera asesinada, hicieron comentarios proféticos sobre su inminente destino. La semana antes de que Mary Axford fuera asesinada, le dijo a la madre de Hannah Cox que tenía un malo sentimiento sobre la próxima semana, pero no pudo dar más detalles sobre su infundada sensación de pavor. Y, diez días antes de que Bárbara Forrest fuera violada y luego estrangulada para su muerte, le dijo a un colega de trabajo de una extraña premonición. Las palabras de Bárbara habían sido Este va a ser mi mes de mala suerte. Lo sé. No me preguntes por qué. ¿Fueron los asesinatos gemelos de Erdington? ¿Sólo una serie de extrañas coincidencias? ¿O fueron fuerzas más siniestras en acción? ¡Sinvald! Esto fue El Húmer del Huelvo Suscríbase, suscríbase ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la cámara de gas no pude encontrar la foto original que publicaron en el periódico local, tal vez por cuenta, pero les muestro esta similar. También les comparto un fragmento de la balada para echar el Chessman. Ya saben, por derechos de autor no se las puedo mostrar completas, pero la podéis encontrar en las redes. ¡Gracias! ¡Gracias! Karil Chessman Nació el 27 de mayo de 1921 y fue ejecutado el 2 de mayo de 1960. Fue un ladrón estadounidense que se hizo famoso como preso en el corredor de la muerte en California. Karil Chessman conoció el delito desde joven. Cuando cumplió 15 años, su padre intentó suicidarse y él empezó a robar alimentos para la casa. Inicialmente conocido como el bandido de la luz roja porque se le inculpó por los hechos cometidos por un criminal que llevaba una sirena policial en el techo de su auto para confundir a sus futuras víctimas en las rutas de California. Karil Chessman saltó a la fama tras lograr evitar ser ejecutado a morir a la cámara de gas. Había sido condenado a muerte en 1948 y él pudo suspender su juicio durante 12 largos años. Durante ese tiempo trabajó sin cansancio en sus libros, verdaderas obras de historia legal americana, las cuales hoy no han podido ser igualadas. En esos años escribió tres memorias. Death Row, Zelda 2455, Corredor de la Muerte. En 1954 vendió más de un millón de copias. Trial by Ordeal, Juzgado por Dios en 1955. The Force of Justice, La cara de la justicia en 1957. Y una novela de Keith Oazakiller, El Chico era un asesino en 1960. Más numerosos artículos jurídicos de gran importancia legal. Chessman pudo haber sido inocente de los crímenes por los cuales se le ejecutó. Esos crímenes, dos asaltos sexuales, fueron derivados de una larga cadena de pequeños robos y asaltos cometidos. El sobrenombre con el cual fue conocido, Karin Chessman, era el bandido de la luz roja que se ganó al conocerse su modus operandi. Las villas cariño de las afueras de San Francisco eran igualmente visitadas por un supuesto policía que utilizaba una luz roja en el techo de su automóvil. Él se acercaba a las víctimas estacionadas y se les daba a conocer como policía, situación que aprovechaba para robar dinero y artículos de valor de las víctimas. Y algunas veces conducía a la mujer hacia otra área y las obligaba a realizar actos sexuales con él. Sin embargo, la descripción física que dieron las víctimas sobre su agresor no coincidía con el aspecto de Chessman, y Karin nunca pudo ser identificado por las mujeres agredidas en las ruedas de los precios de los cuales Chessman fue incluido. Esto no significa que Karin Chessman fuese inocente, porque eso no minimiza el daño y sufrimiento de quienes fueron sus víctimas, pero él argumentó convincentemente durante los 12 años que era inocente de los crímenes específicos por los cuales se los condenaba a muerte. Yo no soy un violador, nunca lo he sido, yo soy un ladrón, decía. El inusual caso junto a la enorme popularidad de los libros de Karin Chessman llevaron a la gente se volcara a su favor y salieran a las calles a reclamar el cambio de condena. Entre los reclamos que se hacían, se intentaba convencer a las autoridades penales y estatales del cambio de conducta de Chessman. Había logrado, tras 12 años en prisión, se escribió un petitorio de alcance mundial por su cambio de sentencia. Entre los que firmaron el petitorio se encontraba Eleanor Roosevelt, Pablo Casals, Ray Badbury, Norman Mailer, Darwin McDonnell y Robert Frost. El caso de Chessman fue llevado al cine con un protagonista de otro nombre, Webb. En 1955, el contenido del film, basado en su autobiografía, fue alterado por Hollywood para llevarlo políticamente más correcto. Pero el personaje de Webb conservó curiosamente los mismos rasgos y detalles de Karl Chessman. Mientras vivía en prisión, sus libros fueron traducidos a numerosos idiomas. Periodistas de toda América y Europa venían a entrevistarlo periódicamente. Los artistas populares de la época como Ronnie Hawking escribieron canciones como la balada que les compartí en fracción para ayudar a liberarlo de la pena de muerte que, luego de ocho intentos abortados e incontables demoras legales, le llegó la hora. La balanza rezaba. ¡Que lo dejen vivir! ¡Que lo dejen vivir! Irónicamente, el gobernador de California, que finalmente autorizó la ejecución de Chessman, alegando que sus manos estaban atadas, era un ferviente opositor de la pena capital. El 2 de mayo de 1960, Karil Chessman fue ejecutado en la cámara de gas en la prisión de San Quintín. Afuera, la gente se había agrupado en señal de protesta a la espera de un cambio de rumbo de la situación. En el frente de la cárcel, se encendió simbólicamente la llama de la vida, o la luz roja, y los medios se hicieron eco de las protestas reclamando por un nuevo juicio. Ahora, mis cuervitos, ¿tú qué crees? ¿Pulpable o inocente? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un reo va a ser ejecutado Su última cena consiste en huevos cocidos, pan tostado y café Después de tomar la cena y una larga charla con los custodios Inicia el camino hacia la orca El jurado ha determinado que morirá en la orca Que era la pena de muerte habitual en Filadelfia A lo largo del trayecto desde las celdas hasta la orca Este sujeto va contando historias y hablando acerca de cosas que hizo Una vez en la orca El verdugo coloca la soga y pregunta si tiene algunas últimas palabras Este sujeto comienza a dar un largo discurso acerca de las cosas que ha hecho y no ha hecho Discurso que es interrumpido cuando el verdugo pierde la paciencia y abre la portilla El cuerpo cae, el sujeto comienza a moverse, a batalear porque alguien no ha amarrado los pies Y comienza este movimiento de pies lo que genera que la muerte no sea instantánea De hecho pasaría en 15 minutos antes de que los médicos determinaran que era cadáver Lo único que se colocaría sería sobre el pecho del cadáver Una cruz metálica con la fecha de la ejecución Y el nombre del reo H. H. Holmes Había generado odio, había generado miedo, había generado resentimientos Había provocado que los medios de comunicación de aquel entonces principalmente periódicos Hicieran gala de los horrores que este sujeto había cometido Habían hecho una gala acerca de la capacidad de infligir dolor, muerte y destrucción Le denominaban el doctor muerte Y su casa, su edificio, le llamaban el castillo del horror El castillo de la muerte, el castillo de los homicidios, tenía todo tipo de nombres Este sujeto era de los primeros asesinos, múltiples, consistentes, metódicos y precisos ¿Pero quién era este tipo? Hay que remontarse un poco atrás en el tiempo Este reo que había sido ejecutado aquel 7 de mayo de 1896 Había nacido en 1861, es decir que estaba por cumplir 36 años cuando fue ejecutado Era un sujeto de apariencia agradable Apuesto, ojos azules, un mostacho bastante nutrido De maneras amables, de fácil trato y de agradable conversación Había nacido años atrás Hijo de una familia acomodada El padre era un ebrio con su etudinario La familia no la había pasado tan bien Pero siempre había habido la posibilidad de algo más Y de hecho, este sujeto, Herman Herman Webster Mutjet Había podido estudiar Bastante bien Durante los primeros años de su vida Había destacado como buen estudiante Pero el hecho de que era hijo de un alcohólico De un ebrio con su etudinario Le había llevado a que en la escuela fuera Agredido Una especie de bullying Lo que actualmente se conoce como bullying Sin embargo, la familia Lo veía con cierta normalidad al chico E incluso cuando tenía puntadas como destazar a la mascota Abrirlo en canal para ver cómo era por dentro Capturar un ave y abrirla para ver cómo era el interior Pensaron que se trataba de un genuino interés en la ciencia Por lo que cuando tenía unos 18 años Y después de haber contraído matrimonio por primera vez La familia, junto con la familia de la reciente esposa Le paga el ingreso a la universidad En donde estudiaría medicina Sí, era médico Y entraría en dos universidades Primero en una y luego en la de Michigan En donde terminaría la carrera Pero hay que entender algo Durante la carrera este sujeto fue un estudiante muy mediocre No tenía lo que se necesita para ser médico No le gustaba curarla a la gente Lo que le gustaba era ver cuerpos Ver cadáveres, abrirlos, tocarlos Sentir las entrañas Esto devalió que en varias ocasiones estuviera a punto de ser expulsado Y retirado de la matrícula Cuando se descubrió que manipulaba los cuerpos No, no, no No era un necrófilo No era alguien que abusara con otro carácter de los cadáveres Simplemente hurgaba cosas que no tenía que hacer Pero además era un sujeto peculiar Porque se descubrió en un par de ocasiones que hacía fraudes Negociaba matrículas Negociaba calificaciones Sostenía romances con personas para obtener dinero Y otra cosa más Robaba cuerpos Sí Durante el siglo XIX los estudiantes de medicina practicaban en cadáveres Pero estos no era fácil de conseguirlos Resultaba complicado encontrar un cadáver fresco y en buenas condiciones Él se encargaba de negociar estos cadáveres y venderlos a otras personas Muy pronto se hizo notorio que este sujeto no servía para ser médico No tenía esa sensibilidad Lo que quería era la sangre, el cadáver y el dinero Así que ese primer tiempo después de haberse graduado Realmente lo que hace es estafar Sí, el buen amigo Herman Webster Mutjet Lo que hizo fue vagar por Estados Unidos Vendiendo tónicos mágicos Por ejemplo, tenía un tónico estupendo para dejar de beber Déselo a un alcohólico y dejara de beber Era la promoción Por supuesto, si eso te lo dice un tipo apuesto de ojos azules penetrantes Que irradiaba seguridad Evidentemente le crees y lo compras Porque además se presentaba como el Dr. Mutjet Y ciertamente había estudiado algo Pero no era lo suyo Esto lo fue llevando a descubrir las debilidades del ser humano Él ya tenía algunas habilidades que había aprendido ahí Pero a sus veintitantos años Comenzó a descubrir ciertas cosas Por ejemplo, cómo convencer a una mujer Y quitarle todo lo que tiene Era un buen estafador En ese sentido era excelente para convencer a alguien No necesitaba ser violento Nada de eso Bastaba con esa habilidad natural para hablar Para platicarles cosas Para hablarles de lo bonito del peinado Y después con engaños Convencerlas de que le cedieran el dinero De que le pagaran algo De que le otorgaran el control Fue un periodo de tiempo muy interesante para él Un par de años anduvo en eso Y para 1886 llega a la ciudad de Chicago en Illinois, Estados Unidos Estando ahí Consigue un empleo muy peculiar Se vuelve dependiente de una droguería Los propietarios son una pareja de personas Los Holton Los Holton Se impresionan por las cartas credenciales de este sujeto Que asegura ser egresado de una prestigiosa universidad Ciertamente lo era Pero se presenta con un nombre diferente Cuando llega a Chicago Detrás de él ya hay muchos casos de estafa Muchas personas se han venido quejando del tónico mágico para el alcoholismo Otras personas habían denunciado a Webster A Herman Webster Por estafas con propiedades Con dinero Por haber engañado a personas con falsas inversiones Etcétera, etcétera No era un panorama muy agradable Por lo que cambia de nombre Y se inventa el nombre H.H. Holmes Era admirador de Sherlock Holmes evidentemente Y había tomado de ahí el nombre Presentándose como médico No le fue extraño a los dueños de la droguería El que este joven tan simpático Que en ese momento tendría unos 25 años Pudiera convencerlos Y ahí empieza a trabajar Se destaca por su amabilidad Pero también Por su conocimiento, su habilidad, su capacidad La gente viene porque el Dr. Holmes Es muy bueno, es preciso en lo que hace Y evidentemente los Holton le toman cariño Tanto así que de pronto La señora Holton, su hija El Sr. Holton Se van a California Y le dejan todo ahí Documentos, dinero, la propiedad Todo, 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 todo El Dr. Holmes se queda con todo Y los Holton se van a California Pero nunca regresan Y nunca describen a nadie Y nunca se sabe que fue de ellos Hay quienes aseguran Que los Holton nunca salieron de ahí Con vida En el año de 1893 La ciudad de Chicago Recibiría millones de visitantes Para celebrar los 400 años De la llegada de Cristóbal Colón América De ahí que se le conociera como la Feria de Columbia Y sería un evento internacional De gran dimensión Y que duraría varios meses A Holmes Es decir, a Herman Webster Le parece estupenda la idea Millones de visitantes Habría que estar preparado Así que reuniendo algunos ahorros Y algo de dinero Compra un terreno que está enfrente De la farmacia de los Holton En donde comienza a construir Algo que él mismo llamaría el castillo Su castillo Su gran casa Su orgullo Un edificio Que en un principio sería un sótano Una planta baja para locales comerciales Y negocios Y una planta alta para departamentos La idea de este sujeto era Rentar los departamentos Para las personas Que estarían en la feria No para los visitantes No, no, no Contrario a lo que se ha dicho muchas veces No era un hotel El objetivo era tener un departamento para él Y otros departamentos para rentar Posteriormente comienza a construir Un tercer nivel Que sería el hotel Sin embargo había cosas peculiares Las cosas peculiares eran Por ejemplo Que constantemente Contrataba y despedía Empleados, proveedores, contratistas Bajo cualquier argumento Era muy simple Llegaba a la obra y decía Tú no estás haciendo nada Estás despedido Y con eso se ahorraba Pagarle a ese hombre cualquier cosa En otra ocasión Llegaba y le decía A un contratista Oye, tienes dos semanas Y no has podido terminar esto No te voy a pagar nada Porque además me estás robando Y lo echaba afuera Había logrado tener esta amistad Con la policía Y el cafecito Las donitas Evidentemente nadie se ponía En contra de él Pero al mismo tiempo También hacía cosas peculiares Por ejemplo Contrataba a alguien Y a este alguien le decía Oye, vas a trabajar en mi obra Pero te voy a asegurar Voy a contratar una póliza de seguro Porque si algo te pasa Que tu familia esté protegida Solo que Bueno Como tu familia es siletrada No saben leer No saben nada La ponemos a mi nombre Y si algo te llegara a pasar Yo me encargo de proteger a tu familia Por supuesto que quien llegaba ahí Se sorprendía de semejante amabilidad Es de señalar que en una pequeña obra Como esta Un edificio de apenas Dos o tres niveles Hubo una inusual cantidad De personas muertas en accidentes Y por supuesto El encargado de cobrar la póliza Era el doctor Holmes Quien aseguraba Se encargaría de cubrir Todos los gastos Que generaba la pérdida De esta semejante persona Y ayudar a la familia Cosa Que evidentemente Nunca ocurrió Herman Webster Munchet Había aprendido esto Estando preso Porque ya había estado preso antes Había aprendido Que las estafas A las agencias de seguros En el siglo XIX Eran un buen negocio Porque una persona Podía contratar una póliza Y el otro Ni siquiera sabía Que habían contratado Una póliza a su nombre O Como las personas No entendían nada de esto Creían que esto Era algo muy bueno Conforme aquello Iba subiendo Y se iba construyendo más Herman Comienza a tener esta serie De actividades inusuales Personas entran al edificio Personas no salen del edificio Cuando llega finalmente La época de la gran feria La feria de Columbia En el año de 1893 El edificio está terminado En la planta baja En el sótano En el primer nivel De departamentos Y el último nivel Está casi listo Pero En realidad No llegaría a abrirse Durante el tiempo Que duró la feria de Columbia La parte destinada al hotel No llegaría a abrirse Al público Pero si llegarían Entrar muchas personas Al edificio Pasada la feria Unos meses después De pronto El último nivel Del edificio Comienza a arder Y queda parcialmente destruido El doctor Holmes Evidentemente Reclama la poliza La agencia aseguradora Considera que algo No está bien Sus investigadores Determinan que esto Fue causado Intencionalmente Que no tiene sentido Que solamente Se haya quemado Una pequeña parte Del edificio En donde casualmente No había nadie El origen del fuego No queda claro Y la agencia Aseguradora La empresa aseguradora Sospecha que hay Juego sucio Porque además A lo largo de los años Que había tardado La construcción Había habido Demasiadas personas muertas Hasta la propia secretaria Había muerto Y había cobrado Su familia La poliza ¿Quién era su familia? El doctor Holmes Ante esta situación Y ante la posibilidad De ser enjuiciado Deja todo Y escapa El edificio Queda cerrado totalmente Y este hombre escapa Casualmente Unos meses después Es detenido en Texas Por un fraude Con caballos Y es llevado A la cárcel En la cárcel Tiene la buena fortuna De conocer A Marion Hedgepeth Marion es un sujeto Que también es un estafador Así es que habla En el mismo idioma Y se cuentan Chistes de estafadores Seguramente Las pláticas En aquella celda Han de haber sido Muy divertidas Y muy entretenidas Porque teníamos A un estafador Y teníamos A un asesino Serial estafador Una combinación extraña Entre ambos Llegan a un acuerdo Marion Este sujeto Conoce a un tipo Que es ideal Para un fraude De aseguradoras Y Por su parte Holmes Conoce como hacerlo Cuando Holmes Sale de prisión Conoce al tipo Aquel que se llama Benjamin Pitesell Pitesell Es un don nadie Es un tipo Medio borrachín Que tiene una mujer Como con cinco hijos Urdena un plan Maravilloso Pitesell Va a contratar Una póliza Por diez mil dólares Dado que Argumentará Que está montando Un laboratorio Y va a manejar Productos químicos Que puede ser peligroso La aseguradora La mutual de Filadelfia Les otorgará La póliza del seguro Y Por otra parte También van a utilizar Un cadáver falso Es una estrategia Muy simple Pitesell Contrata a la póliza Y finge que ha muerto Pondrán el cadáver falso Lo queman con ácidos Lo incendian Le hacen horrores Para después declarar Que está muerto Irán a reconocer el cadáver Y para ello Necesita la intervención De la niña mayor Van a argumentar Que la mamá No está en condiciones De grabarlo Porque está devastada Lo cual sonaba bien La hija mayor Llegará y reconocerá En los restos A su padre El propio Holmes Quien asegurará Ser socio Del difunto Lo reconocerá también Después irán a cobrar La póliza Entregará su parte Al buen amigo Marion Hedgepeth Y Que fue el que organizó El contacto Y le dará su parte A Pitesell Y todos serán felices Para ir a hacer Otra estafa después Todo está muy bien Lo ponen en marcha Excepto por un detalle No hay cadáver El buen amigo Holmes Este tipo Herbert Webster Asesina a Pitesell Llega temprano Al lugar En donde se supone Que esté el laboratorio Y lo mata Lo asfixia Y luego Le mete cloroformo Le pone varias cosas Para que parezca Que realmente fue un accidente Luego lo rocía de ácido Como si hubiera caído ácido encima Le prende fuego Como si con el ácido Hubiera golpeado algo Y se hubiera provocado un incendio Y el tipo lo saca Y lo pone por ahí Para que le dé el sol Dos o tres días después Alguien avisa a la policía Que ahí está muerto Este sujeto La policía llega Lo traslada E informa a la familia Bajo el argumento De que la esposa está destruida Llegan Holmes Y la chiquilla de 15 años Pero también lleva consigo Al hijo de 11 Y al de 7 Para que aquello tenga más Veracidad El problema El problema está en que Una vez que ha logrado todo esto Y recibe el dinero Informa a la mujer De Pitesell Que Pitesell Se adelantó rumbo Hacia la Florida Y que Un poco más adelante Lo van a alcanzar Y le manda Un poco de dinero Y le dice que esté pendiente Porque le va a informar A donde tiene que trasladarse Van a estar en viaje No deberán Mandar a los niños No, no Ese era cargo de los niños La señora de Pitesell No vuelve a saber nada Durante algún tiempo Recibe una carta Que le informa No, nos fuimos al norte Nos vemos al norte Nos vemos para acá Es una cosa muy rara La agencia de seguros Tiene sus dudas Acerca de esto Todo fue muy rápido Todo fue muy raro ¿Quién contrata un seguro Y se muere a los pocos días? No tiene sentido Pero lo que más Despierta la curiosidad De aquella gente Es una carta Una carta que escribe Marion H.F. El amigo que había hecho En la aparición El otro amigo estafador Con el que se contaba Chistes en la celda Se desespera No recibe su parte Del dinero Y escribe una carta Denunciándolo Y la envía A la aseguradora La aseguradora dice Esto es cierto Que barbaridad Y contrata A los detectives Pinkerton Sí La famosa empresa De detectives Pinkerton Para que localice A este defraudador Y lo localizan Solo Cuando es detenido La policía Comienza a investigar Obviamente Se presentan Las denuncias Lo arrestan En Boston Y cuando llega A la comisaría Bueno Comienzan a buscar A la familia De Pitesell Y la señora Pitesell No aparece Por ningún lado Pitesell Tampoco aparece Por ningún lado Los niños No aparecen Por ningún lado No le voy a contar Toda la larga historia Pero El hecho es que El detective A cargo Logra finalmente Encontrar A la viuda De Pitesell Quien Trágicamente Reconoce Que sí Que es el cadáver De su esposo Es decir No había esposo De viaje No se estaba Escondiendo En ninguna parte Lo habían asesinado Ahora el problema Era localizar A los niños Tres niños Quince Once Y siete No están Por ningún lado Uno de los detectives De la policía De Boston Se da a la tarea De rastrear Cada minuciosa pista Durante dos meses Va siguiendo Los pasos De Holmes Meticulosamente En cada lugar Donde ha estado Preguntando Llevando fotografías Llevando dibujos Ha ido Tras 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 Localizando casas En donde estuvo Hasta llegar a una En la que encuentra algo Que le llama la atención Porque en el sótano La tierra está removida Al rascar Están los dos Los cadáveres De las niñas Faltaba el pequeño Siguiendo las pistas Aunque usted no lo crea Los interrogatorios Sobre de este sujeto No revelaba nada El tipo hablaba De todo y de nada Contaba historias fantásticas Cambiaba una historia Un día Otra historia Otro De pronto les había dicho Que los niños Habían sido enviados A la Florida Para que los cuidaran Otro aseguraba Que habían sido enviados A México Para protegerlos El detective A cargo El detective Heber Lograría identificar Los restos También del niño En otra de las casas En la que había estado Lo había quemado En una estufa El problema Era ligarlo con esto Lo único que tenían De cierto Era Que había matado A Pitesell El resto no Pero entonces Comienzan a darse cuenta Que hay algo más Durante las pesquisas De la policía de Boston Se enteran Que este hombre Había estado en Chicago Y es ahí Cuando se descubre Algo todavía peor Cuando están allí Empiezan a detectar La muerte O la desaparición De los Horton La desaparición De cuatro o cinco mujeres Que estuvieron relacionadas Con el doctor Holmes Y que casualmente Habían dejado Todo su dinero Y sus propiedades Al apuesto Doctor Antes de irse de viaje A algún remoto lugar Del que nunca más volvieron Pero lo que más Llamaba la atención Eran El número de muertes Que habían ocurrido Durante la construcción De la casa Y entonces Se abre la puerta Del castillo De los horrores La policía Comienza a investigar ¿Qué era esto? Los medios Comienzan a hablar Del asesino múltiple Del que ha matado Degollado Quemado Y es cuando Se comienza a tejer Una extraña historia Lo que él llamaba El castillo Este edificio Fue descrito Por diversas personas Como un verdadero Laberinto De pasajes secretos Habitaciones cerradas Que no tenían Ventanas al exterior Cuya puerta Solo se podía abrir Por fuera Tuberías de gas Que iban en direcciones Diferentes Pero que alimentaban El interior De una recámara Extraños pasillos Ductos Que descendían Al sótano Y en el sótano Dinas conteniendo Desde ácido Calviva Un horno crematorio Todo esto Al igual que Algunos aparatos De tormento Pero Los medios De aquel entonces Incluso dibujaban Planos del edificio Como eran Las escotillas secretas Por las que Se podía deslizar Se hablaba De estas mirillas Escondidas En diferentes partes Desde donde podía Observar A sus víctimas Habría ventanas Que no conducían A ninguna parte Y había estos ductos Que una de dos O servían Para arrojar ropa Hacia la parte Del sótano O para arrojar Un cadáver Lo que si es Una realidad Y que declararía La policía Tanto de Filadelfia Como de Boston Es que en el sótano Se encontraron Restos humanos Abundantes Durante las pesquisas Siguientes Se pudo saber Que el doctor Holmes De manera clandestina Vendía esqueletos Ensamblados A estudiantes de medicina A escuelas de medicina A clínicas Y demás Pero también podía Vender cadáveres Completos Argumentando Que los había obtenido De personas fallecidas En su consulta Siendo que en realidad No había tal consulta Las autoridades Sin embargo No lo podían Ligar directamente Resultaba complicado Poder explicar Que había ocurrido Ahí sobre todo Cuando él podía Argumentar Haber estado Fuera del edificio Era un artista Del engaño Lo único que tenía Sólido Y fuerte Era la muerte De Benjamin Pitesell Durante los interrogatorios Siguientes Sabiéndose perdido El doctor Holmes Declararía haber asesinado A 27 personas Después aclararía Que no Después cambiaría La historia E incluso escribiría Su propio libro El cual vendió En 10 mil dólares Dinero con el cual Pagó a sus abogados Y pagó por el entierro Especial Estaba perdido Lo irónico del asunto Es que entre los 27 Asesinatos Que confesó Solamente se acreditaron 9 personas muertas Los demás estaban con vida Las cifras Que se manejaron En aquel momento Era que había asesinado A unas 200 personas De maneras terribles Pero realmente No se pudieron acreditar El juicio en Filadelfia Solamente fue por una víctima Benjamin Pítase Pero era suficiente Para colgarlo Por lo tanto Los demás cuerpos de policía No siguieron las pesquisas El caso fue considerado cerrado Y él fue enviado A la orca La escena que le contaba Al principio Fue su ejecución Esto fue El Que ven en el pueblo La escena que se volvió Su ejecución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde siempre se ha creído que hay un mundo más allá, ocupado por seres sin explicación aparente, que el ser humano ha plasmado desde el arte rupestre a la pintura en lienzo. No se trata de imágenes grotescas, son llenas de color y realismo propio, pero que han ocupado dentro de esas imágenes apacibles mucho terror y misterio, que han afectado a los propietarios desde que las adquirieron. A continuación les muestro algunas historias de ellas, pinturas más embrujadas del mundo. ¡Yes! 1. Las manos resisten, donde su autor, Bill Stonehan, toma referencia a una foto suya. Y detrás de la puerta se marcan manos espectrales. La persona que la compró murió misteriosamente, pero lo raro es que el dueño de la galería y el crítico de arte también fallecieron. Por un rato se les perdió el rastro a la pintura, pero amigos, la pueden adquirir si gustan en Ebay. Cartas de amor como segunda pintura Esta obra de Richard King se encuentra colgada en una de las paredes del Hotel Driskin en Estados Unidos y se dice que se parece mucho a la hija de un senador estadounidense que muere en ese hotel. Aún sin ser una foto grotesca, perturba a las personas que la ven y se dice, se cuenta o sucede que, cada vez que los visitantes se acercan a ella o intentan verla fijamente, aseguran sentirse enfermos o mareados mientras miran la imagen. Y si pones el brazo frente a la pintura y cierras los ojos, te aparecen rasguños y moretones en el brazo. Otro más, el retrato de Madame Lalaure. Era una prestigiosa dama de sociedad de New Orleans del siglo XIX. Se dice que hubo un gran incendio en su casa, con ello quedó al descubierto un gran cuarto de tortura de Delfín Lalaure, donde esta malvada mujer flagelaba de formas inimaginables a los esclavos que le servían. Ella se dice que huyó a París. Se dice, se cuenta que, quien mira fijamente el cuadro de Lalaure, comienza a tener visiones maquiavélicas de las torturas que infringía hasta se puede escuchar lamentos. La pintura hoy se encuentra en su hogar, convertido en un museo histórico, y sigue llenando de temor a quienes la ven aunque sea de reojo. Por último, les comento la pintura del Niño Llorón, este ya es muy conocida. En los medios, son cuadros que, comúnmente se veían colgados en las paredes de los hogares de Inglaterra. Sorprendentemente, empezaron a ocurrir incendios en las casas donde se encontraba el cuadro del Niño Llorón. Y, lo raro es que se quemaba casi todo a su alrededor, menos la pintura del Niño. Se dice que el autor de ese cuadro se inspiró en un gran incendio que hubo en un orfanato, donde murieron muchos infantes. Por tal motivo, es un cuadro maldito. Pero les recuerdo nuevamente, mis amigos, que todas estas obras las pueden adquirir a módicos precios en IVE. ¡Gracias! 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 En el momento en que la familia Manson comenzó a formarse, Manson era un ex convicto que... había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Antes de los asesinatos, fue un músico mediocre. Después de que Manson fuera acusado de los delitos de los que fue condenado posteriormente, fueron publicados grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él. Varios músicos se han inspirado en Manson para componer canciones o han hecho versiones de alguna de sus canciones, entre ellos Guns N' Roses, White Zombie, Debra Brahan, System of the Down, Scarborough y Marilyn Manson. Charles Manson fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional cuando en 1972 una decisión de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado. Manson estuvo encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1969 y falleció en 2017 por causas naturales a la edad de 83 años. Se dice, se cuenta que un guitarrista comenta Estoy muy triste por escuchar las noticias sobre la muerte de Charles Manson. Las entrevistas y música de Manson fueron una gran influencia para mí como artista, sobre todo cuando estaba escribiendo el álbum Toxicity, titulé la canción ATWA por la Organización Ambiental de Manson. Me interesaba la manera en que pensaba y cómo veía a la sociedad, no sus crímenes. Realmente Manson alegaba que él no había cometido ningún crimen, lo cual fue verdad. Él no se ensució las manos en ellos, pero su poder de persuasión era admirable, muy inteligente y sabía el gran poder de la manipulación. En esta entrevista que tomo como referencia, se puede notar que él se sube al respaldo de la silla. Psicológicamente se dice que la persona que desee el poder en una charla debe estar más alta su mirada que sus contrincantes. Él lo sabía. A tal punto que logró que uno de los entrevistadores se alterara en demasía, llamándole enano. Al terminar la cuasi-entrevista, le pide los lentes al entrevistador número 2. Kenny abrió la boca y estaba con ojos de pánico y, sin chistar, se los entregó. Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos, es verdad. Sin embargo, fue juzgado como autor intelectual de los mismos. Los autores materiales de las matanzas también fueron condenados a cadena perpetua. Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento. Algo que Manso jamás hizo. Si bien estas dos noches de violencia, en un caluroso agosto, inspiraron numerosos libros, documentales y películas, Manso se llevó con él el secreto del porqué de los crímenes. No se estremece pensar en Charles Manso por su horrenda cara de loco. Pero pensemos, ¿no existen hoy en día casos más aterradores? Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me encanta, me fascina todo lo que sea respecto a los árboles. Hay una fascinación muy especial en mí. Por lo tanto, les comparto esta narrativa del cuervo que me ha encantado. Espero les guste a ustedes también. Gracias. El árbol. Sobre una larera verde del monte Ménalo, en Arcadia, reposan ruinas y sepulcros. Antaño fueron adornados por las más sublimes esculturas, pero ahora todo ha quedado en caos y desesperación. Entre el sepulcro crece un árbol de olivo, de insólita grandeza y de muy extraño aspecto. El árbol dibuja con sus ramas una figura que parece un hombre, una figura humana, pero más que humana, parece un hombre deformado, un cadáver desfigurado por la muerte. El monte Mélano es el lugar donde habita el dios Pan, un dios cuya influencia se ve alrededor de toda la villa, en los árboles y en los bosques, en general en sus paisajes. En ese contexto, allí habitaron dos personas muy influyentes, influyentes por sus esculturas, los escultores Calos y Musides. Calos y Musides vivían allí desde siempre, en una pequeña casa. Esta casa se encontraba en la ladera del monte Ménalo. La belleza de sus obras eran aclamadas desde Lidia hasta Neápolis. Calos hizo una estatua muy reconocida, la estatua del dios Hermes, y la depositaba en la ciudad de Corinto, siendo alabada por miles de personas. Y Musides hizo prácticamente lo mismo. Esculpió una majestuosa figura sobre palas y quedó en el centro de la ciudad de Atenas. A pesar de no existir rivalidad entre ellos, eran amigos muy diferentes. Eran diferentes entre sí. Musides andaba de juerga nocturna, noche tras noche, gozando de los placeres urbanos. Mientras que Calos prefería quedarse en casa, bajo la fresca sombra de los olivos. Allí meditaba acerca de visiones que venían a su cabeza y que le permitían crear maravillosas obras. Estas obras, la gente decía que eran influencia de los faunos, de los espíritus, de los bosques y de aquellos olivos. Ya que Calos jamás esculpió utilizando un modelo. Todo venía sacado de su mente. Un día fueron contratados Calos y Musides por el tirano de Siracusa, un hombre que quería el talento de Calos y de Musides para crear una obra que sería la maravilla más grande del planeta. Esculpir la diosa Tique, que representa la fortuna. Quería este tirano de Siracusa contratar a Calos y Musides porque eran los mejores escultores que habían existido. Y quería esa majestuosa estatua de Tique en el centro de su ciudad. La estatua, ya os digo, él quería que fuera gigantesca, majestuosa, una obra que maravillase a millones de personas. Pero quería que solo la hicieran Calos y Musides. Quería que ellos los compitiesen entre ellos. Claro, ellos eran grandes amigos. Eran tan grandes amigos que no sentían maldad. No querían competir realmente. Se ayudaban el uno al otro a la hora de crear cada uno su versión de la estatua. Pero no permitían que nadie viese sus estatuas. Solo lo podían ver entre ellos dos. Musides seguía frecuentando los placeres nocturnos. Pero con el paso del tiempo fue volviéndose cada vez más triste. Su mirada, sus ojos perdieron el brillo. Él no sabía muy bien por qué. Pero noche tras noche, mientras que disfrutaba de los placeres nocturnos, cada vez se sentía más desgraciado, más triste y desconocía la causa. Mientras tanto, Calos estaba muy enfermo. Él tenía una terrible enfermedad que le surgió de repente y que poco a poco iba acabando con su vida. Lo extraño fue que Calos no presentaba esa falta de brillo en los ojos. Al contrario, su brillo era cada vez más intenso y la gente veía en los ojos de Calos una inteligencia sin igual y un misterio desconocido. Por eso los dos amigos cada vez estaban más débiles, uno enfermo y otro ahogado por la tristeza. Y con el tiempo decidieron abandonar cada vez más y más esa estatua de la diosa Tique que tanto honor podría haberles traído a ellos. Una mañana, Calos le pidió a su amigo que le llevara a los olivos, a sus amados olivos, para poder meditar y pensar. Musides ayudó a su amigo, pero con mucha tristeza, ya que parecía que prefería a los espíritus, a los faunos que encontraba en aquellos olivos antes que a él, a su propio amigo. Sin embargo, al llevarlo allí, vio que Calos estaba tremendamente mal. Estaba muy, muy enfermo. Tan enfermo que Musides le prometió que en el momento de su muerte le crearía el sepulcro de mármol más majestuoso que jamás haya podido existir en la tierra. A lo que le contestó Calos Déjate de majestuosidades. No quiero sepulcros de mármol. Simplemente quiero ser enterrado junto a mis olivos. Y quiero pedirte algo más. Quiero que rompas unas pequeñas ramitas de mis olivos y las entierres junto a mí, concretamente junto a mi cabeza. Musides no supo qué decir. Simplemente asintió. Se lo prometió a su amigo. Y en ello, una noche cercana, en plena oscuridad, su amigo Calos murió entre olivos. Musides le hizo la mejor sepultura de mármol. Lo hizo con una técnica que sólo conocía él y el propio Calos, volviéndola sin igual. Enterró también esas pequeñas ramitas de olivo junto a la cabeza de su amigo Calos, como le había prometido antes de su muerte. Musides, después de un tiempo de intenso dolor, siguió con la escultura de Tique. Siguió esculpiendo para ese tirano de Siracusa. Fue la tristeza y las emociones lo que le impulsaron y le ayudó a esforzarse muchísimo para acabar la escultura. Lo curioso fue comprobar que por las noches dejó de disfrutar de los placeres de la vida y lo cambió por visitar la tumba de su amigo. Noche tras noche visitaba la tumba y reflexionaba con enorme tristeza por la pérdida. Y descubrió que al lado del sepulcro de su amigo, a la altura de la cabeza, empezó a brotar un pequeñito árbol de olivo. Cada noche el árbol de olivo era más y más grande. Crecía de forma raramente rápida. Jamás se había visto algo así. Además empezaron a ver que las ramas empezaban a dibujar una forma extraña que fascinaba y repelía a Musides al mismo tiempo y a todas aquellas personas del pueblo que visitaban la maravilla de ese misterioso árbol. Tres años después, la maravillosa estatua de Tique había sido acabada, había sido terminada. Y además, aquel olivo misterioso de su amigo Kalos se había convertido en el más grande de toda la región. Era inmenso. Una de sus ramas llegaba al techo del lugar donde Musides estaba esculpiendo de su casa. Musides era visitado en todo ese tiempo por la gente que sentía curiosidad por la estatua y también por el árbol que había llegado a la casa de Musides, como os decía. Él lo permitía. Antes no permitía que nadie viera la estatua, pero ahora no permitía. Y esto lo hizo porque sentía mucho miedo. Cuando se quedaba solo esculpiendo, el viento de la montaña cruzaba las ramas de ese misterioso olivo y generaban un sonido. Un sonido que parecía articulado. Que parecía susurrar palabras. Pero él quería ignorarlo, sentía miedo y por eso quería estar siempre acompañado. Una tarde, vinieron los emisarios del tirano de Siracusa, ya que la estatua estaba acabada. Querían llevársela y otorgarle el mayor de los honores a su constructor, a Musides. Fue una tarde muy oscura. Una tarde en la que se creó una tormenta muy intensa e hizo que los emisarios se refugiasen y pasasen la noche en el lugar. A la mañana siguiente descubrieron que la rama que creció sobre la estatua de Musides, la estatua de Tique que estaba haciendo Musides, cayó contra la estatua y rompió por completo esa obra de arte que le había costado más de tres años. El espanto y el horror de todos no se centraba en la estatua. Se centraba en el árbol, en el olivo, ya que aparecía una figura humana que recordaba a un cadáver desfigurado con eterno sufrimiento. Un cadáver que había abropado cerca de la posición del sepulcro de Panos, cerca de la cabeza y que ahora había atrapado con sus ramas el sepulcro. Lo curioso fue descubrir que Musides desapareció esa mañana. Nunca más fue encontrado de forma misteriosa. Desapareció. Fue muy raro. Esto hizo enfadar a los tejeos avergonzados por Musides por su desaparición, ya que los emisarios del tirano de Siracusa se fueron con las manos vacías y muy enfadados y todo quedó en el olvido con el paso del tiempo. El tirano de Siracusa cogió la estatua de Musides que estaba en Atenas y la presentó como la mejor estatua pero no podía compararse con la estatua de Tique que había esculpido anteriormente antes de ser destruida. El paso del tiempo olvidó todos estos sucesos. Sin embargo, muchos y muchos años después un apicultor le dijo a un hombre que había escuchado algo muy raro del viento. Cuando el viento chocaba contra la ladera de aquel monte y se entremezclaba con las ramas de aquel oligo tan extraño se escuchaban palabras soníricas que decían yo sé yo sé yo sé esto fue el líder del cuervo de aquel que no se escuchaban que no se escuchaban de aquel Buenas y terroríficas noches amigos, hoy les quiero contar una historia que sucede en una de las unidades habitacionales de Tlatelolco de la Ciudad de México, especialmente en el edificio Nonoalco al norte de la ciudad, estas unidades tienen trágicas historias, una el 19 de septiembre del 85 se derrumba edificio Nuevo León por el terremoto, aparte de la muy comentada masacre de los estudiantes de 1968 quedando marcado estos edificios, pero la historia que me trae hoy con ustedes sucede o acontece es la siguiente, en el piso 17 había un departamento en renta, un joven que se acababa de casar estaba buscando departamento para vivir con su esposa, llega a verlo, sube por el elevador y resulta que quedan encantados, pequeño y todo un nidito de amor, además la renta era realmente económica, llegan a hacer limpieza para poder habitarlo y se dan cuenta que en la sala había unas manitas de niño pintadas, le dijo a su esposa, tendremos que pintar esta pared, debe de haber niños viviendo antiguamente en este departamento, la pintan de blanco, color que deseaban para una buena iluminación del lugar, pero al secar volvieron a aparecer dichas manitas, opinaron que deberían cambiar el color a uno más oscuro para que taparan bien la señal, se lo comenta a un vecino que andaba por ahí y este dice, ay mi hijo creo que tendrás que tener la decoración de esas manitas, ah pero usted sabe, le dijo, pásenme cuénteme bien la historia, en este edificio comenzó el día del temblor, unos ya se habían ido a trabajar, pero otros aún permanecían y se disponían a desayunar, ya te fijaste en el ducto para poner la basura diariamente, no hay que bajar, se tira por el ducto y cae al contenedor, si dile, me lo dijo la señora la casera, prosigo, el papá ya se había ido a trabajar y la mamá estaba por prepararle el desayuno al nene y esta le dijo, mira mi hijo voy a bajar un ratito a comprar un litro de leche, no me tarda, cuando ella iba en el elevador, hacia abajo, empieza a temblar la tierra, el niño empieza a gritar, pero la mamá lo dejó encerrado, vio tal vez que el edificio de junto ya se había derrumbado, lo que se dice y piensa es que un nene asustado se tiró por el ducto de la basura, la mamá aterrada de no hallarlo, lo primero que fue a buscar fue en el contenedor de basura, pero no lo encontró, solo hallaron su osito de peluche, a la fecha no se sabe que pasó con el niño, jamás lo encontraron, se cree al que al caer, caminó y se perdió, y ante tanta confusión por el sismo, el niño murió, por tal motivo, su espíritu anda vagando en ese departamento 17, por los siglos de los siglos, lógicamente los recién casados, salieron de la infierma de ahí. Esto es el mundo del mundo. Hola mis cuervitos, hoy toca comentarles a uno de los autores de la literatura del terror de todos los tiempos, creador de pesadillas para no dormir, década de los noventas, con datos como 61 novelas a sus espaldas, 7 libros de no ficción, nada más y nada menos estamos hablando de Stephen Edwin Keen. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción, sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Desdeñado por críticos y académicos literarios por ser considerado un autor comercial, su obra ha generado mayor atención desde la década de 1990, aunque algunos de los círculos continúan rechazando sus libros. Es criticado regularmente por su estilo presuntamente no literario y por la excesiva extensión de sus novelas. Por el contrario, su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores ha sido blanco de elogios. Si bien en la mayoría de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo, la guerra, brindando un retrato social muy realista en los Estados Unidos. Kim ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el premio Bram Stoker en tres ocasiones, el premio British Fantasy siete veces, los premios Locus en cinco oportunidades, el premio Mundial de Fantasía cuatro veces, el premio Edgar en dos ocasiones y los premios Hugo y Henry en una oportunidad. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine como Castle Rock, Jerusalén, Lod y Derry. No se pierdan mis cuervitos, la galería fotográfica al final de este video. Gracias. Empezamos con una de sus tantas pelis de Kim 1408. Es el número de una habitación de hotel cuyo dueño simula que no existe la decimotercera planta y prohíbe que nadie se aloje en esa suite, pero tampoco quiere cerrarla para aparentar que no ocurre nada. En ese cuarto han muerto 56 personas, muchas de ellas a causa de suicidios y otras de forma natural. Mike Esling es un escritor escéptico cuyo último libro le ha llevado a varios hoteles presuntamente encantados. Esling recibe en una postala anónima del Hotel Dolphin de Nueva York, la cual le advierte de que no debe de entrar a la habitación 1408. El escritor llama al hotel para pedir habitación pero no está disponible para reservas. No obstante, Sanferro y la gente de Esling le informa que, según la ley, el hotel debe facilitarle la habitación mientras no esté ocupada. Ahí empieza el desmodero. Sigamos con el payaso más famoso del cine, IT. El escritor y el payaso van de la mano, que marcó a toda una generación en 1990 con sus terroríficas narraciones. En el 2017 y 2019 se hicieron su remake, no menos tenebrosos. Sucede que varios niños, en una pequeña ciudad del estado de Maine, se alían para combatir a una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso y desde hace tiempo emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil. Seguimos con otra gran adaptación al cine, aunque más antigua. Carrie, un adolescente que es víctima de bullying, atormentada por sus compañeros y sobreprotegida por una madre fanática religiosa que también la atormentaba. La adolescente tímida desarrolla poderes sobrenaturales cuando una broma pesada la humilla especialmente. A partir de ese momento su venganza será terrible. Lo que no cuenta nadie, ni siquiera ella misma, es que ella posee grandes poderes telequinéticos que estallarán junto a su ira. Maravillosa película de terror. Un clásico en toda regla. Original de 1976 y remake en 2013. Bastante aceptable, aunque lejos del original. Otra que para mi gusto, una de las novelas más terroríficas fue cuando empecé a conocer a Stephen, libro que aún conservo, aunque se ha alejado un poco del género de terror. Misery, de 1990. Paul Sheldon, protagonizándolo, James Kahn, es un exitoso escritor de novelas románticas cansado de su personaje. Misery, Chase tiene su mayor éxito y decide matarla. Liberando, por fin, se aísla en una cabaña en Colorado y escribe una novela con distinta trama con la que espera triunfar ante la crítica. Con su manuscrito recién acabado, conduce de regreso a Nueva York, bajo una impresionante tormenta de nieve y sufre un gravísimo accidente, en el cual queda prácticamente inmovilizado, pero es rescatado de una muerte segura por Annie Wilkes, que es Katie Bates, que descubre el accidente y lleva a Paul a su casa. Annie es una enfermera profesional y le proporciona los cuidados médicos que necesita, que además resulta ser una gran admiradora del personaje Misery y declara ser fanática número uno de Sheldon. Sin embargo, Paul sospecha que la mujer sufre algún trastorno. Ahí es donde empieza el terror del peliculón. Ahora es el momento de sacar los pañuelos y secarnos las lágrimas con este tema. En 1994 se lleva a la gran pantalla Cadena Perpetua. Un hombre inocente es llevado a una corrupta penitenciaria de Maine en 1947 y sentenciado a dos cadenas perpetuas por un doble asesinato. Tim Robert Morgan Freeman son los protagonistas de este film. Shawshank Redemption es un ejemplo de redención cinefila. En las nominaciones de los Oscars de 1994 apareció esta desconocida película con siete nominaciones, tras haberse estrenado sin ningún éxito, dirigida por un novato y con un reparto sin estrellas. Por si fuera poco, en ese año Forrest Gump arrasó con todo y nuestro drama carcelario se fue al vacío. También en taquilla, su reestreno en cines durante la temporada de premios volvió a ser más discreto. Acabó el año nada menos que en el puesto 51, mejor de recaudación del año. Parecía sentenciada al olvido, pero inesperadamente desde entonces comenzó una constante reivindicación de la calidad y del conjunto de valores que encierra esta entrañable y entretenidísima historia sobre la amistad. Me encanta. Seguimos sin soltar el pañuelo. La milla verde de 1999, adaptación de la novela El pasillo de la muerte. La historia es un condenado a la silla eléctrica acusado de matar a sus dos hermanas pequeñas. El guardia de una prisión descubre que el preso posee un milagroso poder de curación. En el 2000 fue galardonada con el premio Saturno a la mejor película, al mejor actor secundario de reparto, Michael Klein Duncan, recientemente fallecido, y a la mejor actriz secundaria, Patricia Clarkson. La trama conmueve como pocas. Y sí, no podía faltar en esta lista la que para algunos la mejor peli de terror, El resplandor de 1980. Jack Thorne se convierte en cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura. Se instala ahí junto con su esposa Wendy y su hijo Danny, que están plagados de premoniciones psíquicas. Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes, Jack descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maníaco homicida, empeñado en aterrorizar a su familia. Quizás junto al exorcista se ha convertido en las pelis icónicas de terror, quien no se estremece al ver el ascensor lleno de sangre y cuando el pequeño Danny comienza a percibir algo extraño, fuerzas oscuras que habitan en el hotel. Pienso que será cuenta para otro video Jack Stephen King hay para rato y uno de mis escritores de terror favorito. ¡Suscríbete al canal! 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 Los primeros casos raros dentro del Hotel Cecil ocurrieron prácticamente a un año de haber sido inaugurado. ¡Esto es el Monte del Moral! ¡Esto es el Monte del Moral! ¡Esto es el Monte del Moral! ¡Suscríbete al canal! las grandes empresas que llegaban de viaje era un buen hotel grande 15 pisos de alojamiento más de 700 habitaciones tenía tres niveles de alojamiento el de paso el ejecutivo y el de larga estancia a raíz de la depresión de eeuu el hotel comienza con problemas ya no hay empresarios que le busquen y la zona se convierte de mala nota el público del hotel son prostitutas personajes taciturnos ebrios personas solitarias y sin hogar y punto para negocios ilícitos en fin vamos al grano del asunto el primer caso prácticamente ocurre un año después de haber sido inaugurado cuando la señorita dorothy robertson fue encontrada caminando dentro del hotel la señorita dorothy tenía tres días de estar perdida caminando sin que nadie se diera cuenta de su desaparición cuando la encontraron estaba totalmente ausente delirante sucia no sólo no de haberse bañado sino por necesidades físicas no había comido ni bebido nada durante tres días en 1931 ocurre el primer suicidio un sujeto de apellido norton se quita la vida consumiendo píldoras venenosas en su habitación hombre de cuarenta y tantos años dueño de una empresa y había decidido quitarte la vida durante la depresión financiera a partir de ahí los sucesos dentro del hotel fueron cosa de todos los días metafóricamente hablando claro está al año siguiente un joven de 25 años simplemente se lanzó al vacío un poco después hubo otro hecho de muerte un chofer baja de su camión camina hacia la parte de atrás del hotel para bajar cosas y en ese momento otro camión le embiste de reversa lo aplasta contra la pared y le mata luís portón de 53 años se corta la garganta estando en su habitación eso fue en 1934 el sujeto toma la navaja de afeitar se corta del lado al lado el cuello y fallece desde ese punto de vista en el 37 ocurre otra situación una mujer de nombre grace abre la ventana y salta al vacío el esposo de grace fue encontrado en su habitación durmiendo la pareja decía los empleados de esa época se veía muy bien recién casados sin hijos muy contentos y por la mañana siguiente ella abre la ventana y salta al vacío desde el noveno piso en 1938 roy thompson repite la acción abre la ventana y salta y así sucesivamente de hecho al hotel se le conocía como el hotel suicida los vagabundos llegaban al hotel y muchos de ellos no salían con vida era una zona donde se encontraba el hotel ceci que ni la policía entraba a patrullar por lo que se piensa que fueron poco los casos que se reportaron en ese lugar los suicidios continuaron hubo otros incidentes raros como la muerte de la dalia negra otro expediente sin resolver ya te dejo el in para que mires este caso el último lugar donde se le dio a esta persona con vida fue en el bar del hotel ceci en 1962 otra mujer poling o thom de 27 años salta por la ventana y cuando cae mata a otra persona a un hombre de la tercera edad que iba caminando en la acera del hotel george giannini de 65 años de edad en los años 80 el ceci estaba en una zona que le llamaban skip ward donde habían malvivientes predicadores que gritaban el fin del mundo una zona roja con homicidios constantes zona de perdición esta era la ubicación del ceci pero falta más amigos seguimos en 1965 la señora de las palomas fue encontrada asesinada en un cuarto de hotel era goldie osgol una mujer de 65 años una persona muy querida y amable fue una ex telefonista que había alquilado una habitación de larga estancia y al cabo de unos días se dieron cuenta que no salía a alimentar a sus palomas forzaron la entrada de su habitación y la encontraron atacada sexualmente brutalmente golpeada y mutilada nadie oyó ni vio nada caso sin resolver pero volvamos a los años 80 en 1985 el ceci fue el hogar de un asesino serial llamado richard ramírez el asesino de la noche un asesino extraño brutal cruel mataba y regresaba desnudo al hotel con testimonios le veían entrar desnudo pero nadie le decía nada época de locura y perdición este sujeto se que se hospedó el islam se volvió a hacer notar el hotel cecil por otro asesino serial jack underwater europeo viajó a los eeuu tras sus cargos de ser liberado en europa con el pretexto de escribir un libro de asesinos cereales y se alojó en el hotel cecil solamente tres semanas asesinando a una docena de mujeres todas asesinadas con el sello de jack lo que no queda claro es en qué piso estuvo aunque muchos dicen que en el piso 14 finalmente siguieron los sucesos de violencia era visitado habitualmente por la policía para algún acto violento alguien que se volvía loco los años 80 y 90 llegaron a su fin a principio de 2007 el hotel fue remodelado la zona en general llegó a proceso de cambio en el 2011 el nombre del hotel cambio de hotel cecil a hotel on main en relación a la calle principal en donde se ubica en el 2013 volvería a las habladas este hotel por la muerte de el islam por lo que puede ver el cecil es un personaje de historia de terror y 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